Saludo fraterno a la comunidad lazayista, soy Marilu Romero Hernández, ex alumna de la Escuela Normal Superior de Gigante. Hoy, como madre de familia, quiero dar las gracias a nuestra comunidad lazayista, a nuestros docentes, quienes con su esfuerzo, sentido de pertenencia, dedicación, han hecho en estos tiempos de pandemia que el proceso de formación integral en nuestros hijos sea excelente, sea exacto. Con cada uno de los proyectos que se han instalado en nuestra escuela, Tiberlandia, el Bibliobús, proyectos productivos, han hecho o han motivado que nuestros niños estén en este proceso de formación muy felices.